Tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar, los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, tango negro, en ambos se fue por mal, se acabaron los candombes en el bar de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el ritmo se fue perdiendo al morir, se va a atasar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el ritmo se fue perdiendo al morir, se acabaron los candombes en el bar de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en el bar de Montserrat. Tango negro, tango negro, la cosa se puso mal, no hay pa' gancho más orquí, si me revienta que ya me da. Tango negro, tango negro, los tambores no suelen más, lo necesitan en el mundo llanar, se acabaron los candombes en el bar. Tango negro, tango negro, tango negro, tango negro, se acabaron los candombes en el bar de Montserrat. Tango negro, tango negro, tango negro, tango negro, tango negro, tango黄americana. Gracias.